del 5 al 15 de agosto celebramos los 25 años del festival de verano, queremos que vueles con nosotros, este año podrás ver lo más destacado de las nuevas tendencias deportivas, las mejores competencias sobre ruedas, torneo de ultimate en el estadio de techo y los torneos deportivos de verano, estaremos por toda la ciudad, vuélate a ver a los mejores talentos de Bogotá y hazle barra a los deportistas del equipo Bogotá, vuélate al festival de verano, toda la programación e información en www.idrd.gov.co y en www.agendabogotá.gov.co, esta es la Bogotá que estamos construyendo.